Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a... Iba a decir astronauta... A Stardew Valley Vamos a empezar regando, como todos los días Bueno, vamos a empezar recogiendo esto Y lo segundo que vamos a hacer es guardar Minerales Que conseguimos en el último vídeo No tenemos nada pendiente Pero bueno, tendríamos que procesar el hierro Y un poquito de cobre, que también podemos hacerlo El cuarzo también podríamos procesarlo Pero no me urge ahora mismo eso Así que vamos por lo menos a ir organizando ¿Qué más? Aquí las demás cosas Vale Vamos a pillar la regadería La regadeira Y arreglar ¿Vale? Ah mira, también tenemos las mazorcas que han salido Vale, pues nada Vamos a seguir Vale Perfecto Ah mira, la Starfreak que había salido ya también, es verdad No me acordaba ya de ella Ahora mismo me voy a quedar él sin agua Vamos a saludar al gatete ¡Hola pequeño! Y vamos a echarle agua Total, voy a tener que recargar el agua ya Pues lo mismo me da que me da lo mismo Vale, ese sprinkler ya me está sobrando Pues no me hace nada ya Pero bueno, ahí está Ahora con oro ya podemos hacer nosotros sprinklers mejores Así que Vamos a pillar Oro Y de esto Puedo hacer el 3 de oro, eh No está nada mal Lo seguimos bastante en el último viaje Vale Esto, esto Sigamos Es curioso que la Starfreak no sea una de las incluidas en el En el este En ninguno de los bundles No sé, me choca esa parte Que no tenga nada de trascendental Vale, estamos en el día 19 Viernes del verano, ¿no? Estamos en verano aún Creo Ah, vale, es verdad Ay, ya estoy sin agua Me cachis Vale Solo he sacado 3 Ah, qué pena Solo he sacado 3 Necesito 2 más Bueno, espero que de aquí a que termine la temporada Me dé tiempo Por lo menos tenemos la ventaja de que el maíz vuelve a salir No es como los melones que teníamos que volverlos a plantar El maíz vuelve a salir Y eso está bastante worth Así que nada Ya estaría Si en principio nuestras plantaciones van a ser esto Vale Con que terminemos de Con que preparemos 2, 4, 6, 8, 10 Con que preparemos 10 sprinklers Bueno, alguno menos Realmente Ya iríamos bastante bien Maíz fuera Por cierto Si no me equivoco En el cultivo de Otoño No Verano, ¿no? En el de verano no tenía que poner nada Ah, no Que es de otoño Vale, ya lo pusimos Pues si ya lo pusimos Espérate Eso quiere decir que ya me ha dado maíz antes O sea que puede ser que tenga maíz Yo por aquí guardo ya de calidad Mejor Ole Ya tenemos los 5 Jejeje Nice Perfecto Eso fuera Y la star fruit La vamos a guardar Aquí mismo Por ponerla en algún sitio Vale, genial Genial, genial, genial Muy contento con todo Esto aquí y esto aquí Que vamos a venderlo ya Lo ponemos aquí Y esto aquí Chachi Vale, pues Necesitamos ahora Voy a ponerme a hacer ya Sprinklers Necesitamos esto y esto, ¿no? Si no me equivoco Sí Solo puedo hacer dos Pues dos Los que se pueden hacer Se hacen y punto Vale, las botas las voy a guardar ahí Aunque no son Realmente de ahí De hecho me debería llevar esto Y esto Y el tirachira Bueno, ¿qué hice con él? Al hacer clic derecho No entiendo lo que estoy haciendo Pero vale Me hace ese ruidillo raro Vale, este es el bueno Tirachinas maestro Vale, este es el bueno No sé qué diferencia hay entre uno y otro Pero vale Esto lo tendremos que vender luego Porque aquí no me deja Tirarlo, ¿ves? Se pone a atacar Este es el tirachinas que tengo Que parece como que tiene poco alcance Luego el otro tenía bastante más Me suena Vale Vamos a llevar al bundle Esos cinco Ya hemos regado Así que Al spa A recuperar energía Vale, un repaso por los bundle A ver si hay algo A ver Vamos a ver un momento A ver si hay algo de verano Que todavía no hayamos hecho La cena está Tablón de anuncios Tinte Nada El chef Menos El de los piensos Vale El encantador No me pide nada Que yo pueda darle ahora mismo Lo que podremos hacer es plantar ya los árboles Eso sí, lo podemos hacer ya Buscar ya una zona y comprar todas las semillas de los árboles Para ir teniendo ya manzanas Y naran Y... Y merocotones Y todo eso Podríamos ir plantándolo ya Ya que tenemos ahora mismo producciones medianamente decentes Y... Podría pillarme ya esto Si, me amplía el full Los espacios Y aquí ya no hay nada Has conseguido El espacio de tu inventario ha aumentado Guay Vale, pues ahora quiero Las semillas de los árboles Los que pueda comprar ahora mismo Solo crece si las ocho casillas que lo rodean están vacías Da frutas en primavera Da frutas en primavera En verano Naranjo Y el merocotonero no lo puedo pillar Vale, pues vamos a pillar el albaricoquero Y el cerezo Vamos a pillar tres, nada más Pero bueno, vamos a ir preparando sus zonas ¿Cómo lo monté yo en la temporada anterior? No me acuerdo Ah, vale Vamos a ver lo del bundle Ah, vale, no Tenemos que volver Tenemos que volver Ah, que pena No me acuerdo cómo lo monté en la temporada anterior Pasaremos luego este día Y me meto un momento a la esta antigua Para ver cómo lo puse Es que no quiero llevarme todo esto Es que claro Si lo pongo ahora así tal cual ¿Por qué ahí no? ¿Por qué aquí detrás no? Tiene que estar delante mía Vale, vamos a ponerlo A ver Las ocho casillas de su alrededor Vamos a poner uno ahí Creo que con las ocho casillas Se refiere simplemente A las circundantes Creo Demasiado Ah, no Pues Demasiado cerca de otro árbol Pues estaba yo Con un puntio Mira, con esto no puedo quitarlo Ah, con esto sí Bien Me va a venir bien para algo Ahí está Pues son dos y dos He hecho casillas de su alrededor Dos y dos son cuatro No ocho Pero vale Si tú lo dices Te creeré Eh, dame esto 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 Y esto Pongo quemar ese Dejamos esto Pillo el Cobre No, el cobre no lo voy a poner ¿Por qué? Porque quiero hacer otro horno Y para eso necesitamos como 20 de cobre O algo así creo que era Vamos a poner el hierro Y vamos a hacer otros Dos Guardamos esto Guardamos esto 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 Porque me voy Básicamente Si no me lo quedaría Vale, pues vamos a ir ahora Al A lo de los bundles Entregamos el maíz De buena calidad Yo espero que me dé tiempo También con el tema del melón Porque como no me dé tiempo Con el tema del melón Me va a joder bastante Tener que esperarme Hasta verano Para poder hacerlo Para poder tener el invernadero Porque el invernadero Es crema El invernadero es dios Y punto Vale, vamos a entregar el maíz Y con el maíz ya entregado Pues ya iremos haciendo cositas Una cosita menos De la que nos De la que preocuparnos Por lo menos Era la cena La que la recompensa Era el invernadero Correcto Eh, de calidad Pa' tú Y si me sale el melón Ya no necesito Ni plantar las calabazas De calidad, eh Luego Los cultivos de otoño Son Berenjena O calabaza Y ñame Bueno, de todas maneras El maíz tiene la ventaja De que Uno Se queda ahí Porque no necesitas Tirarlo para nada Y dos Además Eh, como Como es producción De verano Y Y otoño La puedes aguantar Un poco más Así que no está nada mal No es la más efectiva Porque realmente son las blueberries Y las Eh, o sea Los arándanos Y luego el arándano rojo Que no sé cómo lo llaman No me acuerdo ahora mismo Cómo lo llamaba Pero bueno Ahí estaba Y yo creo que era lo mejor Si no recuerdo mal Vale, vamos al spa Y aprovechamos que seguramente Habrán abierto ya la tienda De De La guilde esta De El gremio este De combate De luchas y tal No me acuerdo No me acuerdo ahora mismo Cómo se llama Cómo lo llamaban ellos Ahora, relájate compañero Vamos a recuperar energía Y nos metemos a A la mina A pegar el guantazo Y a intentar avanzar Me he traído la Regadera Eso ha sido una mala idea Vale, vámonos Bien Madre mía Esto se hace un poco tedioso Pero bueno Lo quisieron hacer realista también También Es como dicen Si Si quieres recibir esto Que es de una manera Gratuita El hecho de recuperar energía Así Que por lo menos Te cueste tiempo Moverte y todo Así que Esa es la recompensa De esperarte un rato Molaría poder subir A la parte de arriba No sé Mola el invernaderico Ese pequeño que tienen He montado Está chulo Conocí ya Todos los de la aldea Crianza animal La petición de Jodic Cómo hacer amigos Darle un regalo A alguien Sí Ya hice Ya hice todo Vale, perfecto Chachi Vale, voy a venderle A estos Las dos Dagas Y el tirachinas El tirachinas No puedo vendérselo Mierda Me cago en Espada Ósea 20-30 No está nada malo Tengo algún Este cumplido No, ¿verdad? Va, va Me faltan un huevo Esqueletos también Cabadorines También me faltan Un montón Va Es lo que hay Torirororitorito Vamos a la mina Y a seguir bajando Piso 80 ya, ¿eh? Hemos bajado un huevo A ver si llegásemos Al 85 ¿Te mueres o qué, compañero? Gracias Toma 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 A tu puñetera casa Hombre, ya Coño, ¿ves uno de estos? ¡Ah! Muere Me ha dado una bomba grande Ule Eso fue una mierda, hermano Cuarzo rojo Cuarzo de fuego Todavía no hemos visto, ¿eh? A ver si va apareciendo ya Estaré bien Necesito ponerme el gallinero Lo antes posible Para ir pillando ya huevetes Para luego hacer el descenso A por iridio Que eso sí que lo vamos a necesitar Vamos para abajo Que aquí no hay nada realmente O sea, es que Aquí es perder el tiempo Vale Vale, nada Hombre, lo fuerte es estos Pues Lo siento, compañero Pero No se me ha perdido nada En un enfrentamiento A ver un momento Me baje la pantalla Que me está reflejando Un pelín bastante Vale Vamos a avanzar Ahí Ahí no llego Verdad Vale He hecho No parece que ya Ah, vale, sí Están los cabrones estos Que te echaban El hechizo ese raro Me metí en el de ufo Ese primero Eh, cuarzo de fuego Ostras, que leña zamada Pero te quieres girar, compañero Que muchos de los golpes Que me lleves Porque sí Es que eso El tema del combate Veo que lo siguen sin cambiar Y es algo que deberían haber cambiado Ya Por lo menos que te diga claramente Que si Si picas para acá Y le das Que ataque en esa dirección Ya está, solamente eso Vale Una esencia de luz Aunque creo que Aunque creo que ese tema De las esencias Ya lo terminé Creo que ya no me hace falta Esencia de luz Por cierto Voy a hacer una cosa Creo que me da, eh Uy Pues no me ha dado un pelo Mira la bajada No por nada Sino porque es que estaba tan cerca Macho que merecía la pena Intentarlo Pensar que pudiera estar Por ahí cerca Coño ¿Veis lo que os digo? A ver Ahora Venga, gracias ¿Bajada? Me voy Pues no Pero me he cargado un bicho Por el camino Ah no Me he cargado su Caparazón Se mueve, ¿no? Se queda ahí escondido Pues te mato Estoy jodido de vida, eh Ni de energía tampoco Es que vayamos sobrados Al piso 90 No creo que llegue Ya podrían estar Ya tendrían que estar Todos los pisos abiertos Para poder llegar ¿Qué esto hay? Vicio malo Ahí está Genial Vale, nada por aquí Nada por allá Voy a hacer una prueba Vale, no Ninguno de estos es Un bicho de estos camuflados Vale Pues a seguir buscando bajadas No creo que me dé O sea, seguramente ya En este piso O la encuentro rápido Me voy a tener que rendir Ya en este piso Algo me dice Que me voy a tener que rendir Aquí Una pena ¿Ves? Igual que te cambia de posición Cuando vas a picar Simplemente con picar En un sitio u otro El tema del ataque Tendría que ser igual Porque es que muchas veces Te revientan Por esa tontería Y realmente es eso Es una tontería No debería afectar tanto Se está haciendo tarde Ostras Que son ya las 12 Si, si, si Nos vamos a dormir Pero ya Maru ¿Qué haces a esta hora? Por ahí Mujer Vámonos a dormir Pero ya No sabía Que se había hecho tan tarde Bueno También es verdad Que como hemos tenido Que ir al bundle Volver Los árboles Volver Y toda la pesca Normal Lógico y normal Coño Es verdad Que hay enemigos aquí No, no Ven aquí No llego Pues nada Si te vas a quedar ahí Me voy Eh ¿Puedo poner ya el oro Hacerse? Chachi Por lo menos Dejamos el oro Haciéndose por la noche Y ni tan mal Esto es peor que el minecraft Minería Eh Una mena Más Por Una mena más Por beta Posibilidad de que las gemas Aparezcan en Pares Prefiero esta Que me dé una más Es siempre más mejor Así que Vamos a aprovechar esa por ahora Vale Pues nada Día 20 del verano Quedan 8 días Nada más A ver si salen los menores Tío Me da uno más Que sería Maravilloso eso Una carta Estoy recogiendo datos Sobre la recolección Entre la Alcalinidad del suelo Y los niveles de fructosa De los cultivos En resumen Necesito un melón fresco De tu granja Te estaría muy agradecido Si me lo trajeras Vale Eso es fácil Porque además Estoy cultivando melones Así que Es solo cuestión de tiempo Que me salga Y necesitar Necesitar Solo necesito Los que sean de calidad Alta Los demás me dan Un poco igual Eso por ahí Y eso por ahí Perfecto Esto fuera Esto fuera Y esto fuera Me pillo esto Me pillo esto Y vamos a hacer Tres más Un momento Voy a estornudar Tengo un lingote de cobre No me he dado ni cuenta Uno, dos, tres Perfecto Pues ya tenemos siete Tres, tres, seis Siete, ocho, nueve Y uno, diez Y ese va a ser este uno Porque este de aquí del lado Lo quitaremos O igual Si me da Pues haré más Y ya está Que tampoco pasa nada Tengo aquí dos más O sea que hacemos nueve fácil Y con ese diez O sea ya lo tenemos Si hacemos otros dos Tampoco pasa nada A ver A ver Guardar, guardar El cuarzo de fuego Me lo quedo Esto lo guardo Esto lo guardo Y aquí ya no va nada más Esto Fuera Fuera, fuera 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 Esto también es para vender El tirachina no lo puedo vender Lo cual me ha jodeo bastante La verdad Pues lo guardamos aquí Esto lo tendría que llevar Pero bueno Siempre se me olvida Así que Vale, eso por ahí Otro por acá Comenzar el día regando Es lo que hay Ya me he quedado sin agua mancha Yo no sé Y este Vale, sigamos Vale Tengo ya ganas De que llegue El invierno Para mejorármelo Todo, todo lo que pueda Ahora También debería hacer Una cosita Y es ir haciendo Ya acopio de oro Y tal Porque luego necesitaré Mejorarlo todo ahora Y son como 4 o 5 herramientas Debería necesitar Bastante oro Debería necesitar Entre 20 y 25 de oro Lingotes de oro O sea que debería empezar A hacer acopio ya Pero bueno Como ahora estoy con el tema De los sprinklers Básicos Primero Dejémoslo estar por ahora Vale Sigamos esto Esto Terminemos de regar rápido La regadera Tengo unas ganas De mejorarla ya Porque es un tostón Ahora El tema de tener iridio Para la regadera Sería genial Pero No parece que haya caído El meteorito Así que no sé De dónde voy a poder sacar iridio Salvo que me salga De manera aleatoria En los últimos pisos De la mina Que creo que prácticamente Salía muy 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 poquito Lo tengo jodido Vale pues La regadera ya está Hemos terminado con ella La podemos guardar El cuarzo rojo Me lo guardo El cuarzo de fuego Porque vamos a entregarlo ya Porque vale para el tema De la minería Para el tema De la sala de calderas Y de hecho Creo que termino Esa zona Puede ser Me pedían Tías de hielo Me pedían cuarzo normal Me pedían cuarzo de fuego Me pedían cuatro cosas Me parece que me falta una Puede ser que me falte alguna Puede ser Hay uno que ya podemos terminar De lo del Que es el del herrero El del herrero se puede terminar ya Porque oro ya tengo Así que tampoco sería un problema Eh Geólogo Y herrero Ah pues mira Claro vale Me pedían el Este de tierra Perfecto Vagonetas reparadas Cuando lo tenga todo Y ahora es Cinco omni geodas Pues escúchame Este solo no me falta Poner el lincote de oro Perdón Deberíamos hacerlo ya Si no Hoy en el siguiente vídeo Pero deberíamos hacerlo ¿Por qué? Pues hombre macho Porque es que Eso viene muy Pero que muy bien El tiempo que ahorra Moviéndote de un sitio a otro Se nota bastante Y de hecho puedes acceder A la quarry Y la quarry Es buena mierda hermano La quarry es buena mierda Su hermano Así que nada Vamos a recargar energía Que por cierto Y parece que voy más reventado Que otros días ¿No? Parece que me he cansado más Igual he repetido más veces En sitios donde no había Más que otras veces Vamos al spa Vamos al spa Vamos al spa Mierda En cuanto te acercas mucho Estoy intentando acercarme un poco Pero sin salirme Ahí Para que me pille más cerca Macho Por si que se mueve el agua Para estar tranquila Voy a echar un traquillo de agua Mientras recuperamos energía Porque estoy jodido Jodido Que rica el agua fresca Bueno no está fresca Está del clima Del tiempo Perfecto Vale vámonos Full energy De todas maneras son Bueno son las dos y media todavía Tenemos tiempo hoy Debería hacer lo de las vagonetas Para el día de mañana Y así pegamos el día Allí en la quarry Tampoco sería una mala idea De hecho con algo de suerte Puede ser que aparezca Una de las Estas especiales Y me salga ahí una La de esta arcoiris Y vamos a por la espada Pero Instant Iba a ser instantáneo A por la espada galáctica O algo así creo que se llamaba No me acuerdo 85 Vale Vamos a ver si no tenemos Por qué pasar por donde están Todos estos Y nos lo ahorramos Perfecto Vamos a hacernos ahora esto Algo me dice que vamos a tener Que pasar por delante de ellos Chacho Te estoy picando aquí Y me lo cura Ya cabrón Y ahora me ataca a mí El debufo este ¿Qué es? Me quita defensa Ahora se cura él Bueno si no me dan En principio No me va a hacer más daño Para eso me tiene que dar primero No me hace daño como tal El hecho de que me ponga El debufo ese Me hace daño El hecho de que me peguen Cuando tengo el debufo Ahí me he dado Coño Me parten por la mitad Uff Es que la mierdecica Esa del debufo Te hace polvo Tira por ahí Eso de menos 6 A la defensa Es que te deja Bastante vulnerable Aquí no soy capaz De avanzar más Aparte de que aquí Los bichos encima Ya hacen bastante más pupa Pero te quiere morir Por favor Gracias Qué insistencia Por seguir vivo Macho Yo no sé ¿A qué tanto insistir? Por lo menos en esta ocasión No me ha... Eh Me voy Me voy Me voy Me voy Que me parten Y encima sigo sin encontrar La bajada Macho Que es bastante triste esto Sí Me voy de la mina Eh En el spa Recuperabas también vida Si recupero vida Me meto en un momento En el spa Cuando tengo de vida 120 Y de energía 270 Tengo más energía Que vida Guay Qué ilusión Recuperabas también vida En el spa Es que no me acuerdo Aquí molaría poder subirse Y sentarte aquí Simplemente por el hecho De poder Pero no parece Que haya ninguna escalilla Ni nada por el estilo Que te lleve allá arriba Eh Mira si también Recuperamos vida Si recuperamos vida Vuelvo a intentar entrar Pero si no Recuperamos vida Me salgo directamente Del spa Y nos vamos a dormir Ah si 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 Joder que si recuperas vida Igual que recuperas Estamina Así que Genial No me voy a ir Full vida Pero bueno Tampoco pasa nada Dos veces He tenido que visitar El spa hoy Porque me van a aparecer Los bichos Esos cabroncetes Que me han partido La cabeza Pero bien Es complica el combate En este juego Yo siempre me he quejado De hecho en las temporadas anteriores Creo que también lo he comentado Que Cuesta pillar el truco Eh Cuesta A mi me cuesta bastante Pillar el El rollo Al A la Al combate En el juego Sobre todo con el mando Se le ha pillado un poquito más Pero con Ahora con tecla y ratón Es más Eh De aquella manera Voy a ir tecla y ratón Porque el mando Lo tengo jodido No me va Me tengo que comprar uno Y como no me lo he comprado todavía Pues nada Ahí está Ay Eh Bajada Para abajo Oro La putada La putada es que todavía no puedo hacer bombas ¿No? Todavía no tengo la recipe para hacer bombas ¿Verdad? Tengo que hacer la mini bomba Que es mena de cobre Y uno de carbón Genera una pequeña explosión Aléjate Vale Puedo hacer la mini bomba Pero la que interesa es la mega bomba La tocha La otra Esa es la que merece la pena hacerse Vale Pues seguimos sin encontrar bajada No la podemos encontrar rápida como la anterior El macho Muere Que te mueras Coño ¿Por qué no te mueres? Muérete hombre Vale Se murió Ay Vale Pues Me cago en tanta duda Vale Vamos a hacer esto Y esto Así encontramos la maldita bajada Macho Porque esto de estar aquí Gastando energía Por gastarla La verdad es que me irrita bastante Y que no encontramos la bajada Eh Y todavía va a venir Uh Eso es agua marina ¿No? Eso de ahí arriba Voy a pillar el agua marina Sí Es agua marina No me acuerdo como era el de los diamantes Tío A ver si vemos algunos Me acuerdo Pues ya no me acuerdo como eran Vale En serio tío Que voy a gastar toda la estamina En un piso realmente Bueno en el otro Prácticamente no hemos gastado nada Míralo Vamos La haría como muchas veces Que te cargas Ah Tupada Pero dale Coño Muere Vale Mira la paliza Que me ha dado en un momento Nada Vamos a ver si pillamos la bajada Pero es absurdo Ya cogerla A ver si pillo la bajada Más que nada Por el hecho De que Y también minerales Tampoco que hayamos sacado mucho O sea Tengo el 7 de oro O sea Tampoco ha sido La gran bajada esta O sea No hemos encontrado menas Prácticamente Nos está costando un huevo bajar No sé Me voy a tener que ir para atrás En serio tío Dos intentos Y no he conseguido bajar Ni un piso Prácticamente Flipante Pues quería haber llegado al 70 Pero así es imposible La verdad Nada Vámonos Hemos llegado al 85 En el día anterior Pero ya está Vamos a pillar El Uno de oro Y nos Y con ese uno de oro Yo que sé Vamos a O sea Un lingote de oro Me refiero Y con ese lingote de oro Vamos a ponerlo en el battle Y que esta noche Se arreglen las carretillas Y una cosa menos Y ya tenemos una parte Arreglada ¿Dónde vas compañero? A vuestra puñeta de la casa Hombre A molestar a quien yo te diga Vale Tenemos aquí uno de oro Y tenemos uno de carbón Perfecto Pues vamos a dejar haciéndose Este uno de oro Y vamos a llevar Este Lingote A tu casa Esto tiene una probabilidad Cuando ya llegas al piso 100 Le darte El La gema de Starcoiris La que os digo que vale Se está haciendo tarde Un evento Ostras Es verdad el de este hombre Pero tenemos la suficiente Buen rollo con él Como para empezar ya Este primer evento Parece que esos malditos mapaches Han vuelto Alemania Inmundas Ah Has venido en el momento Adecuado muchacho ¿Puedes hacerle un favor A este viejo? ¿Puedes ir por mi A espantar a esos mapaches Que hay tras la esquina? No paran de venir a molestar Gracias Asegúrate de pegarles Tal susto Que no vuelvan Nunca más Y entonces te encuentras Al viejo Era yo Lo siento Encuentro mucha comida fresca Y caliente En esos cubos Cosas que se van a echar a perder Si yo no las recojo ¿Crees que lo que hago está mal? Dice No pero deberías conseguir trabajo Dejar de vivir A costa de los demás No me acuerdo Creo que Había una que estaba mal Que es una que estaba bien No me acuerdo No me acuerdo Cual era la buena No todos estamos hechos Para este mundo Cercadín No sabes lo que No Era la segunda Por abajo No sabes lo que es Ser alguien como yo No hago daño a nadie Solo quiero vivir La vida A mi manera ¿Tan mal está eso? Pues no realmente Puedes irte a casa Prometo no rebuscar más En el cubo de George Puedes decirle Que has espantado A los mapaches Para siempre Creo que la respuesta Correcta Era la segunda Por abajo La de Si es ilegal Espera Sé lo que hacías Linus Si necesitas comida Solo tienes que pedirla No quiero que nadie En el pueblo pelicano Pase hambre Toma Tengo una cesta llena De buñuelos De calabacín Para ti Asegúrate De moj Joder Como estoy yo Asegúrate de mojarlos En mi salsa marinara Picante Vamos Aceptalos Vale Ya me dejáis Hacer mis cosas Cansinos No me esperaba Ese evento Sabéis que para los eventos Me suelo mirar Antes la guía Para no Para intentar subir Lo más rápidamente posible La amistad con ellos Pero No me esperaba Que activara un evento Con Linus Sobre todo cuando No he tenido trato Prácticamente ninguno Con él Paso a su lado Y ese es el mayor trato Que tengo con él Cuando voy allí A la mina Paso cerca suya Ya está Vale Vamos a activar Bueno Vamos a hacer La última parte Del bundle Que es esta Y entregamos Uno de oro Lote completo Y esto Para mi Hombre Un horno extra Chachi Y ahora viene Cuando montan La fiesta Aquí La party hard Somos los Junimos Guardianes Del bosque ¿Me puedo mover ya? Sí No sé Que Tu padre Por si acaso En teoría No debería llevar Uno Hacia Aquí Ah no Este es el que va a poner La estrellita ¿Verdad? Sí Este es el que va a poner La estrellita Bueno pues que pongan La estrellita Yo me voy a dormir Que ya es tarde Y no quiero que me tengan Que recoger Que siempre me cobran Dinero los muy cabrones Por lo menos En Minecraft Por ti no te cobran Aparecen mágicamente En tu casa también Pero no te cobran Bueno creo que Si te quedas dormido Creo que no te cobran Nada prácticamente Creo que te cobran Como 100 O 200 O algo así Es cuando te mueres Es cuando sí que te quitan Como un tanto por ciento De lo que tú tengas ¿Ha hecho algo de spawn ahí? O solo me lo ha parecido a mí Vale Llega la noche De ahí están los junimos Haciendo sus trabajos Día 20 del verano Año 1 Hemos ganado 165 Gracias a que he vendido Dos tomates No os equivoquéis Que son dos tomatazos Que te cagas Puta madre Los tomatazos Vale Ostras Otro día que tenemos Que regar nosotros Uh Hemos salido sin recuperar Toda la energía Que putada Eso es una putada Bastante gorda además Vale pues vamos a guardar Esto, esto, esto Y esto Esto también Esto también Y esto Y esto Y esto Y ya estaría Ponemos esto aquí Y vamos a poner El horno este Al lado de De este otro Pillamos el horeste Lo guardamos En Jujitio Y vamos a procesar Cobre No, vamos a procesar hierro Vale, sí Ahora tenemos para poner en tres Y vamos mucho más rápido Así de a gusto Vale Vamos a guardar esto En su cofre Que es aquí Esto fuera Esto fuera Y esto fuera Y la regadera aquí Y vamos a empezar a regar Como todos los días Y enseguida me quedaré sin agua Correcto Como no Bueno Planteo una segunda de melones Ahora que me acuerdo Es verdad Yo no me acordaba Planteo una segunda de melones Para intentar asegurarme más La posibilidad de conseguir Los Los de estrellita Que me faltarían Pues con eso Ya os digo que completamos Otra parte Importante De todo esto Así que me gusta bastante En fin Regar Y creo que vamos a ir a la quarry Creo que se puede ir Con la vagoneta Sin más Así que me gustaría ir a la quarry A ver si podemos tener más suerte Y sacásemos la espada Sabes La espada Tocha En el Verano En finales del verano Del primer año Guau Flipas Porque ya pueden venir Todos los que quieran Que me dan igual Solo con el daño Que tiene esa espada Que es exageradísimo En la primera mina El daño de la espada Es Dios Ya en la segunda Conforme vas profundizando Ya no tiene tanto daño O sea Si tiene daño Pero Los bichos se lo tanquean fácil Así que Pero aquí en este No En esta primera mina Que no tienen casi vida Lo que pasa es que Las armas no son muy allá Pero no tienen casi vida Y guau Es que Se llama violación Es acoso Eso Lo que les haces ahí Me cae Se me dio un ratón de más Maldita agua Bueno No pasa nada A las malas Tenemos prácticamente La regadera llena Para el siguiente día Prácticamente Bueno De hecho Voy a dejarla llena Vale Pues vamos a guardarla Esta aquí Vamos a pillar Esto y esto Perfecto Perfecto Me queda para una tanda más Tampoco me queda mucho más Vamos a llevar Tengo un diamante Amatista Aguamarina Vamos a llevarnos esto Vamos a llevarnos esto también ¿Para qué? Para llevar Para que lo trabaje Aquí el colega Esto me lo voy a llevar Y esto también Vamos a dejar Hoy vamos a hacer un día distinto Vamos a dedicarlo un poco A otras cosas Vale Que en este caso va a ser Lo primero No hay ninguna vagoneta Que me lleve al spa ¿Verdad? Creo que no Cachis Vale Pues vamos a ir primero A la Mina Pueblo Cancelar Minas Pueblo Ah No tengo todavía la quarry O sea que tengo que desbloquearle Igualmente El puente Me lo tienen que arreglar Para yo poder ir ahí Eh mijo Que putada Esa no me la esperaba Vale pues vamos a ir a que este hombre nos Ah mira el hacha Buah ni me acordaba ya De que este hombre le dejé el hacha Hacha de cobre Bien A ver Procesar geodas Empieza Toma ya No sé lo que es Pero toma ya He dicho Jaspe Arcilla Ni idea Fluoropatita 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 Joder con el nombrecito Macho Un tambor Dentro de una piedra Nice Mármol Lágrima helada Más fluoropatita Joder con el nombrecito Pirita Carbón Eso no sé lo que es Aerinita Piedra Un opalo Míralo No sé Me parecía un opalo Lo he dicho al tuntún Pero mira A ver Me parecía eso Pero lo he dicho al tuntún Realmente no lo sabía seguro Geminita Eso era Hematita De eso supone que se saca el hierro Lunarita No lo sabía yo eso Que existiera Mira Un ordenador Dispositivo enano Otro de No sé qué De jaspe Diez de oro No está nada mal Ahora iríamos al este A ver cuántas de estas Podemos dejar O sea Cuántas de todo lo que acabamos de sacar Lo podemos dejar allí Y ya está He dejado un pico Bueno eh Abriendo todas estas mierdas Espero que me valgan para algo Hola que tal Donar al museo Comencemos Mira tengo esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto que va a estar aquí Esto aquí Esto ahí Esto aquí Ese ahí Eso ahí El opalo yo lo entregué Por lo que veo Y por último esto aquí Yo creo que está bien ¿No? Hemos tenido un huevo de cositas Dame mis recompensas Te meto con el martillo Vale tenemos el Piedra musical Una noche en Echo Hills Colinas de Jade Y el oso de peluche XL Todo lo que había querido en mi vida Bueno vale Pongo con todas estas mierdas Pero bueno Las ponemos en casa Donde no podemos Porque todavía tenemos la casa pequeña Ni huevos a meter nada Y comprar Esto para ti Esto para ti Y esto Y esto Y esto Y ya está Lo demás me lo llevo A ver que te has creído tú Te lo voy a vender todo a ti Pues es una putada Pues tengo minas O parado de bus O sea que todavía no puedo entrar en la montaña Pues mi idea era entrar en la montaña Pues Mira tú que bien Me ha jodido la verdad Esperaba poder Poder ir a la quarry Pero Mi gozo en un pozo la verdad Mi gozo En un pozo Así que nada Yo que sé Tengo lejos el hacha Con el hacha este Podemos romper ya los tócones estos Si Creo que sigue costando un huevo Pero bueno Ya le cuesta un poco menos Que quieras que no Se agradece Eso ahí Esto aquí Y esto ahí Eso ahí Y eso ahí Vale Y la arcilla La estamos dejando en el otro lado Perfecto Con la arcilla aquí Esto sería para venderlo Esto también Así que lo ponemos así más cerca Vamos a vender el chile Creo que el tambor también lo puedo vender aquí ¿Verdad? Sí Perfecto Creo que me dan uno por él O sea que tampoco es que me vaya tan rico Pero Lo quitamos de encima Lo quitamos de encima Que tampoco está mal ¿No lo puedo poner aquí arriba? ¿Qué me voy a poner aquí abajo por narices? Se tiene que colocar en una paleta ¿Dónde te crees que lo estoy poniendo? No puedo poner nada Bien Bueno 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 Eso sí lo puedo poner Tengo la casa tan pequeña Que no puedo poner nada En mi casa Vale Pues vamos a guardar esto aquí Y poco más La verdad Otra misión era algo de Ahora que me acuerdo Era de llevar madera de esta noble De esta madera ¿No? Madera noble Había que llevar Había que llevar como 10 o algo así ¿No? Si no recuerdo mal Era la misión del de construcción ¿Era quien era la cena? No Sale manualidad Después Este de construcción Míralo Son 10 Tenemos 4 encima Si tengo otros 6 por aquí De lo que he ido pillando Por ahí suelto Podría valerme Míralo Justo Pues vamos a entregarlo Y otro que terminamos Y ni tan mal Bueno Ya tenemos el tema de los vagones Que bueno Entonces ¿Es el de la alacena? El de la alacena es el del invernadero Y el de la sala de manualidades Es el del Puente Y el del gilero Entonces ¿Para qué valía? No me acuerdo Para gastarme yo los cuartos Y ya está Pues no valía para otra cosa ¿Para qué valía ese? El de los regalos Te subía la amistad con todos El de la pesca Creo que te ponía Que podías pillar Cosas en el río Pero entonces ¿Para qué valía el del dinero? Lo voy a mirar No me acuerdo Autobús reparado Ostras Es verdad que el autobús No funciona That's true No está funcionando el autobús Es cierto No me acordaba ya de eso Que el autobús No funciona Vale El de verano está hecho Me falta el de invierno El de otoño El de construcción Que lo vamos a terminar ya Otro lote completo Vale Este es el del puente Y me dan un horno de carbón Chachi Convierte 10 trozos de madera En uno de carbón Guay Eso me viene muy bien Y este último es Recolección exótica Este es el de las Vale 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 Esto lo puedo entregar ya Esto y esto Si puedo ir al Vale 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 Genial 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 Vale Lo tenemos fácil Ya tengo más o menos ubicado Todo lo que necesito Como lo necesito Y cuando lo necesito Así que Quitándote la pesca Que va a ser más coñazo Como siempre Porque sabéis lo que me encanta A mi pescar Que es una cosa Mala Lo que a mi me gusta Ponerme a pescar en este juego Lo mismo que en el MyTamazPorte Me gusta pescar Lo mismo Que me habéis dicho Muchas veces En el MyTamazPorte Que pesque Que es rentable Que tal Pero me da una pereza Aunque también es verdad Que es verdad Que simplemente Poner lo que te cuesta Pescar a un pez Y lo que te cuesta Venderlo Ya le sacas rentabilidad Porque Pescar a un pez Te cuesta Uno O dos de oro Creo que vale Y Y el pez ya se vende Por más de dos Y de tres O sea que te sale A uno a uno Te sale rentable Ahora Que sea Bueno para mi salud Ya no lo tengo yo tan claro Vale No puedo hacer esto Que me acaban de dar Lo de la máquina de carbón Así que es una putada Pues No sé que hacer ahora mismo Habilidad social Tengo uno Habilidad social Con Hali Interesante Vale Pues tengo aquí lo de minero Los cultivos valen un 10% más Chachi Esto que no sube ni pa' dios Combate A ver si llega ya al 5 De una puñetera vez Celgadis peón Porque pone peón Soy peón de albañilería O algo Yo sin saberlo Vale no Simplemente vamos a cambiar de día Yo creo Y ya está sin más Me lleva Me lleva una Una decepción Con el hecho de no poner Entrar a la quarry A la cantera Pero bueno Pero bueno es lo que hay Así tenemos por lo menos Cultivo Uh 100 Vale ¿Vales tú 100? Compañero El tambor antiguo ¿Era una pasta? Eso es genial Creía yo que iba a valer uno Como muchas tonterías Que echamos Que son de recolección Y tal De las que se pueden dejar En el otro sitio En el Bueno Por lo menos tenemos Cosecha Ay no Todavía no están Les queda poquito Pero ya les queda poquito Así que nada más chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos Poco más que decir Eh Me interesa mucho más El hecho ahora mismo Ahora de conseguir dinero Y empezar a hacerlo De arreglar el autobús Porque si por un caso Al un azar del destino Nos apareciera La gema esta Alcoiris Eh Necesitamos Ya Eh Ponerlo en marcha Todo el sistema O sea Pues necesitamos irnos Para allá Y Y Y coger la espada Así que nada más Lo dicho lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos